con la seriedad necesaria que se merece el club para que, pero bueno, para seguir mejorando quizá la campaña, mejorar la campaña pasada. Sabes que en la intención de, recién terminamos de hablar con Mauricio El Bicho Escudero de Árbol Verde, un poco, claro, los que ya llegaron a instancias de conversación hasta el final para pelear el título, se estiraron un poco más en la competencia, un poco más de rodaje tuvieron, y en el caso tuyo te toca llegar a Independiente Villa Obrera, sabiendo que vino del parate de las semanas que implicó la definición del torneo pasado, pero que además arrancan con la necesidad de este grupo que está allí en retaguardia, de pelear un campeonato especial, ¿no? Que es el que los va a llevar indudablemente a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para clasificar, pero zafar de la zona peligrosa y la zona roja el descenso. Sí, sí, la verdad que van a haber varios equipos que van a luchar lo mismo, ¿no? Claro. Sabemos que si ganás uno o dos partidos, cuando querés acordarte, te pusiste a mitad de tabla y ya estás cerca de los primeros ocho, y si perdés los partidos, la verdad que estás mirando para abajo. Como te decía recién, la prioridad es mejorar la campaña, ir día a día, semana a semana, en fin, llevamos el ranqué el lunes, y bueno, tratando de aportar granito de arena, los jugadores entiendan el concepto de saber que, bueno, que Villobrera tiene que volver a recuperar esa mística de local, que es ganar como lo hacía hace muchísimos años atrás. La verdad que me he encontrado con un club bastante bien acomodado, la verdad que me saco el sombrero, están trabajando muy bien los dirigentes, te dan alguna necesidad, como todos los clubes de San Juan, porque no hay ningún club que esté bien, digamos, siempre te falta algo, pero la verdad que es muy bien. Veo a los jugadores con sus ropitas de entrenamiento, el platel de primera, una utilidad bastante remadita, bien, y eso motiva al jugador, el masajista, cosas que suman, viste, la grandeza del jugador. Así que, bueno, ahí estamos, de la mejor manera, muy feliz por estar en la Villobrera, y bueno, trabajando día a día, porque, bueno, uno trata de plasmar una idea de juego y tratar de respetarla, ¿no? Las falencias que uno le ha notado a Villobrera, básicamente, son, a la hora de la definición, por ahí se transita bien con la pelota, pero desperdicia demasiado. Es cierto que llevaba hace una semana, pero bueno, era uno de los puntos que me parece no se pudieron, bueno, tratar de revertir. Y la otra situación que uno notaba era que, a veces, la defensa tenía que salir a achicar hacia la mitad de la cancha para sumar hombre, y bueno, el cuento de la sábana corta aparecía ahí, no sé si algo has notado de eso. No, mirá, la verdad que, a ver, yo lo enfrenté a la Villobrera con el equipo que estuvo anteriormente, y me pareció que jugó bien cuando jugó, yo lo enfrenté, y bueno, ahora yo me llevé esa imagen de buscar el equipo, o sea, como me gusta a mí, agresivo, intenso, que trate de proponer, que bueno, es mucho mejor más ir a buscar que esperar, porque por ahí a lo mejor, como juegan algunos clubes, otros, largarse la nueve, que la painen y teclaban, ¿viste? Y a mí no me gusta jugar, es un equipo especulativo. Me gusta que mis equipos sean agresivos, intensos, ir hacia adelante, justamente hoy, mirá, llevo un trabajito de definición. La verdad que no sabía qué era la falencia y la definición. Como mi primera fue ver Juventud Sondina, la verdad que yo estaba un poco desactualizado de los jugadores que estaban jugando en primera, hacía mucho tiempo que no veía fútbol, y bueno, a mí me quedó pasando el tiempo, me he ido informando, viendo jugadores, voy a las canchas ahora a ver fútbol, y uno va viendo, y bueno, la verdad que tratamos de que las líneas en general de mi equipo sean, ten cortas, como te digo, agresivos, intensos, y bueno, con algunos movimientos, como todo el fútbol sanjuanino, como el fútbol mundial, otra vez puede ganar el partido de una plata parada, pero vamos, vamos a tratar de tener un buen pie, que es la idea que hay, jugadores de buen pie, y bueno, vamos a tratar de mantener primero el cero, y después, bueno, vamos a tratar de buscar algo contral. Bueno, hablando de mantener, Omar, Carlos Rivera te saluda, ¿qué pasó con los jugadores que algunos eran pretendidos por otros clubes, y que existía la posibilidad del éxodo? ¿Has mantenido la base? Sabemos que se ha sumado Cabaña, Jorquera, no sé si ya estará prácticamente esto hecho, sabíamos que estaban entrenando, si has acercado algún otro nombre a la dirigencia, como para tratar de sumarlo también al plantel. Sí, yo ya estando, llegando ahí, ya habían incorporado tres jugadores, la comisión ahí, Cabaña, Jorquera, y Aguilar, un pibe de San Promo, marcador de punta por derecha. La verdad que, bueno, muy conformes, después hemos mantenido la base, no ha sido nadie, es importantísimo, tengo un mixto de jugadores jóvenes y jugadores grandes, así que me gusta cómo está formado el equipo, y bueno, la verdad que, bueno, si había posibilidad de incorporarse uno o dos jugadores, que fue hasta el lunes, que se propuso, y había tenido unos nombres, pero bueno, no se pudo. Así que bueno, pero no, igual muy conformes con lo que estoy viendo, veo muchas ganas, mucha entrega a los chicos, y bueno, trabajar con las herramientas que uno cree que va a ser bueno para el equipo para el fin de semana. Sabes que, con respecto a lo que te marcó muy hábilmente Jesús en su observación, con respecto al equipo y al funcionamiento, porque lo captaste automáticamente vos, y te da un puntapié y algo para observar, porque fíjate que si hay algo que siempre se le ha reconocido a clubes como Árbol Verde, como Independiente Villa Obrera, que son reductos donde la localía es un plus, y que la campaña, o al menos en la rueda pasada, Independiente Villa Obrera, de 10 partidos que jugó como local, está bien, no jugó todos, recuerdo el partido debut fue en Rivadavia, pero de la localía solamente ganó un partido como local. Sí, 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 se ocupa la mística, se nos corta en nuestra cancha, ser bien agresivo, pero de la misma manera había jugado visitantes, ya los chicos no entendieron el mensaje, bueno, como te digo, respetar esa mística, yo me acuerdo años atrás cuando veníamos a jugar a la Villa Obrera, era muy difícil ganar, con jugadores muy buen pie, tenían siempre jugadores agresivos, intensos, y bueno, esa es la idea, me gusta que mi equipo de local, sea un equipo que permanece hostigando, obligando, se recibe la marca, vamos a intentar recuperar esa mística que se lo merece, porque la verdad que a nivel institucionalmente me ha dejado sorprendido Sondina y Llobrera, y se merece quizá, se merece estar en otra etapa linda, como en esos tiempos anteriormente en Federales A, que bueno, que siempre el jugador debe soñar, yo como técnico también imagino, clasificar entre los ocho, pero bueno, no me voy de la base de que sé que tengo que hacer una buena campaña, y que a medida que vaya pasando el tiempo, se va a dar cuenta uno, a dónde realmente va a estar la Villa Obrera. Venís de un proceso largo, como fue el de Sondina, es decir, con tiempo para trabajar, en lo que fue el ascenso, después el tiempo que te tocó en la primera, o sea, ahora ya venís directamente a un campeonato, que está ya definido en cuanto al plazo, y cada fin de semana va a ser prácticamente un, estar a full, analizando todos los detalles, no va a dar descanso. No, 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 tal cual, tal cual, la verdad que, estamos ahí, estábamos ahí el primer, el domingo, cuando yo regalé el día sábado, ya quería trabajar el domingo, me decían que iban a trabajar el sábado ellos, porque bueno, a ver, uno trata de tener una idea, y, pero hay equipos que tampoco te dejan jugar, y, o el jugador se levantó mal esa mañana, y tuviste una mala tarde, y como me ha tocado por ahí en el, en otro club, que capaz nos levantábamos bien, y, y hacíamos lo que teníamos que hacer, y salía todo bien, pero, pero sí, ajustar sobre los detalles, potenciar eso, tratar de los errores, corregir, pero, pero sobre todas las cosas, como conociéndolo al reducto de la bella obrera, de haber jugado muchas veces en contra, cada visitante, yo ocuparé de esa mística, y bueno, si es un equipo agresivo, no tan pasivo, este, pero bueno, tengo herramientas, tengo jugadores de experiencia, ¿no? Y jugadores muy jóvenes, que tienen muchas ganas, como siempre digo, para mí es el día a día, porque los proyectos, los procesos, para mí no existen en el fútbol, hoy ganás, mañana perdés, para los partidos y te vas, ¿me entendés? Así que, yo trato de implementar mi videojuega, mi forma de trabajar, y bueno, siempre digo que las camisetas están puestas a las 11, y el que le toque, que la cuide como oro, y el que viene de atrás, tiene que prepararse cuando le toca, así que, veo un plantel que está, está bien, bien, bien mixto, vienen de jugadores jóvenes, jugadores grandes, tengo cuatro, cinco bajas, ¿viste? Tengo el Echón Pereira, el Chacha, dos, tres chicos más, que están expulsados, ahí, tienen cuatro, tres fechas, pero bueno, no le hacen, no le hacen el sentido de decir la palabra, porque, a ver, los chicos tienen una gana enorme, y bueno, hay que trabajar sobre eso, guiarlo un poco, ¿físico? Bueno, todavía vienen los chicos, me ha sido bien, 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 aparte de tener un buen profe anteriormente, el Choripérez que trabaja bien, y el chico pronuevo que está trabajando conmigo también, que hasta hace poco, bien, bien, no, de todo el modo del fútbol en estado anímico, si vos estás mal anímicamente, y no tenés conexión con un compañero, de todo modo, yo soy del fútbol que, que tenés que ser, anímicamente tenés que estar bien, que si pegás un tropezón tenés que levantarte enseguida, porque no te podés caer, porque cuando te caes, te vas hacia abajo, y si no tenés fuerza para hacer adelante, te caes nomás, así que, como le digo, lo anímico, lo fundamental, tener los jugadores todos por igual, que saben con cualquiera podés jugar, que es la realidad, porque lo he demostrado en el equipo anterior que estuve, y trabajar lo que pretenden en el equipo, eso es todo. Omar, la última, recién escuchándote, en esto de que apenas habías asumido, querías trabajar, bueno, este fin de semana va a ser muy especial, hoy va a ser una práctica más, sabiendo de que tenés tiempo, hasta el día lunes, hoy domingo van a trabajar, imagino, como para ir afilando, y sabiendo de que te toca un debut difícil, y que quizás donde también el corazón tenga algo que ver, desamparados. Sí, sin duda, sin duda, te cuento cómo fue la semana un poquito, el lunes cuando llegué fue puramente táctico, martes le metí fútbol con táctico, ayer le metí fútbol de nuevo, sí, como salió lindo la práctica, dije, chao, los premié, nos vemos mañana, hoy vine un poco de táctico con definición, mañana fútbol por la tarde, el domingo entrenaremos 10 y media de la mañana, puede ser, puedo hacer hasta 20 minutos de fútbol, con algo de pelota parada, y listo para el lunes, uno ya más o menos tiene el equipo ahí, pero la verdad que por ahí los chicos te sorprenden, que juegan bien, que no hay mucha diferencia en los jugadores, hay jugadores rápidos, y han interpretado rápido el mensaje, la agresividad, y en cuanto a desamparados, sí, en mi casa, de hablar, y bien, uno va, pero bueno, yo ahora soy hincho de la Villa Obrera, estoy nacido en mi club, conozco todos los rincones, me tocó irme a la B local, ascendí a primera A, perdí una final en la B local, pero bueno, hoy me toca defender los correos de la Villa Obrera, y mi meta es ganar la de San Bravo, una parada difícil, contra el equipo de mi amigo, el Mono Guirado, que me comporté muchos, muchos años jugando juntos, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, siempre digo que es una pulseada, hay que estar preparado, y bueno, va a jugar, va a ganar el que, el que interprete mejor el juego. Sabiendo que se quedó Walter en sonda, Omar, quien te acompaña como ayudante? No, está Alejandro Calderón, un chico acá del club, y bueno, así que por ahora estará él, así que bueno, con Walter, un cosa especial, porque bueno, yo le abrí las puertas para Walter que se fuese, así que si no hubiese estado Walter conmigo acá al lado, pero le abrí las puertas para que fuese tranquilo, así trabajando en sonda. Perfecto. Omar, como siempre, gracias por la charla, buen campeonato, eh, saludo para todos allí por la Villa Obrera. bueno, gracias a vos, para un poquito, para un poquito que al bicho escudero yo le doblé el esfuerzo, ¿va a ser protagonista la Villa Obrera en el torneo? es la pregunta dada. ¿Va a estar dentro de los ocho? La consigna del día. claro, no, sería, sería, de mi punto de vista, yo he dicho, yo lo conozco al señal, hemos jugado muchas veces en contra, respeto las palabras de él, yo, yo pienso que, partido a partido, como a ti, ganar dos partidos, te ponés arriba, a mitad de tabla, perdés dos partidas, poniéndole censo, hay que ir, y yo quiero recuperar la mística del local, y bueno, hacerme un equipo fuerte, y que tenga una idea de juego el equipo, esa es mi idea, esa es mi idea, no miro más adelante, porque, no quiero trompezarla. Dale Omar, gracias por el contacto, espero que la próxima comunicación sea, a través de este número. Sí, seguro, seguro que va a ser así, déjame dar un mensaje a la gente de la Villobrera, sí, 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 primero agradecerle a los dirigentes, por haberme traído, darme la oportunidad, haciendo lo que más me gusta, que estar al lado, como siempre digo, la cancha, el patio, el fondo, el fondo de mi casa, y bueno, decirle a la gente de la Villobrera, que vamos a tratar de, que siempre la Villobrera, trate de estar en los mejores planes del fútbol de San Juan, y no es la idea, y que se encuentre, que es indeidentificado con el equipo, eso es todo, muy buenas tardes, gracias. Gracias, un abrazo. Chau, chau, chau. Hasta luego, chau, chau. Mirá qué datos que tengo, me va a sorprender, primera fecha, torneo de invierno, Independiente Villobrera, al cancha de Río Adavia, perdía 4-1 con Desamparados, dos goles de Emiliano Encina, Nicolás Moral y Mariano Della Vega, los gritos para Desamparados.